El mundo se encuentra en una etapa de concentración de las riquezas y las oportunidades. En ese contexto, América Latina busca alcanzar un desarrollo con justicia social luego de una década de gobiernos de carácter popular que no han logrado consolidar la integración de las principales economías. El golpe parlamentario en Brasil, la negativa al acuerdo de paz en Colombia, la victoria conservadora en Argentina y la crisis venezolana ponen en manifiesto los límites a las transformaciones promovidas. Nos encontramos ante un fin de ciclo o un repliegue temporal de las políticas progresistas. ¿Es posible construir sociedades más justas y desarrolladas? ¿Son suficientes la democracia y sus instituciones? ¿Qué políticas deben impulsarse para lograr consensos que permitan regular el capital financiero? Estas son algunas de las preguntas que nos haremos en Latinoamérica Pienso para analizar de forma crítica los años de transformación en sus avances y limitaciones. Los invitamos a recorrer nuestro continente para dialogar con sus principales figuras políticas y académicas del campo nacional popular y progresista. Es tiempo de dejar de discutir la pobreza para discutir cómo distribuir la enorme riqueza concentrada en nuestra América Latina. En esta parte del planeta todavía no existe el hombre que se sienten hermanos de sus vecinos de hoy y de ayer. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande, ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Tenemos un largo camino a percorrer en la busca de sociedades plenamente desenvolvidas y democráticas. Las populações se manifestarem, os trabalhadores defenderem seus direitos. Exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Con el equipo de producción de Latinoamérica Piensa, viajamos a San Pablo para entrevistar a Lula da Silva. Allí, el exmandatario brasileño, que vuelve a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales 2018, nos contó por qué a los 71 años decidió volver a ser candidato. Hoy usted me recibe en un Brasil que ha cambiado, lamentablemente. En un Brasil que sufrió un golpe de Estado, un golpe institucional. Y usted es quizás el líder que puede dejar atrás esta interrupción de la democracia en el Brasil. Cuando usted dejó de ser presidente, ¿imaginaba que se podía transitar el presente doloroso que transita su país hoy día? No. La verdad es que nosotros vivimos un periodo de mucha exuberancia para América Latina, para América del Sur. Yo tuve el placer, y hablo con mucho orgullo, de haber comenzado junto con Kirchner, junto con Rafael, junto con Tabaré, junto con Lagos, o sea, un ciclo de governanza progressista en nuestra querida América Latina y sobre todo en América del Sur. Fortalecemos la democracia, la participación popular, evitamos la entrada de la Alca, fortalecemos el Mercosul. Y, sinceramente, cuando yo dejé la presidencia en 2010, yo jamás imaginé que nosotros íbamos entrar en un ciclo de retroceso político, retroceso de democracia, retroceso económico, como nosotros estamos entrando ahora. Es muy triste y, al mismo tiempo, eso me provoca, a los 71 años, a disposición de brigar del mismo jeito cuando yo tenía 29 años, o sea... ¡Libertad, libertad! Abre las asas sobre nosotros y establece en este país las elecciones directas para que nuestro pueblo pueda tener el derecho a la sobreviviencia! Y ahora yo volteé a sonar igual cuando yo tenía 29 años de edad, o sea, la América del Sur, el Brasil, la Argentina... ¡Nenhum país merece el retroceso que estamos sufriendo en este instante! ¡Nenhum país merece! ¡Até porque descubrimos que cuando estamos juntos y trabajamos juntos, seríamos mucho más fuertes en negociaciones multilaterales, sea con los países del norte, sea individualmente solo con los Estados Unidos o con la Unión Europea, tenemos mucho más poder de negociación. Presidente, el golpe institucional a Dilma tuvo un fuerte componente de discriminación de género, ¿no? La primera presidenta en la historia del Brasil. Si usted hubiese sido presidente hubiese transcurrido también todo ese proceso de un injusto impeachment? No sé, no sé, no sé. Hay varias razones justificadas por los golpistas. La primera razón es que ellos inventaron un crimen que a Dilma no cometió para justificar el Senado, la Cámara aprovar el pedido de impeachment para el Senado y el Senado aprovar el impeachment. La segunda es que ellos se quechaban de la relación política entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La tercera es que ellos alegaban que a Dilma tenía perdido la governabilidad, aunque ella fuese eleita democraticamente por el pueblo. Pero si usted lo analizar libremente, hoy Temer tiene menos y menos popularidad que a Dilma tenía cuando hicieron el impeachment de ella. Entonces, lo que se cometió en Brasil fue una barbaridad, ¿sabes? contra la democracia y contra una mujer de la calidad de la Dilma. Uno de los momentos más críticos del actual retroceso que afronta Latinoamérica fue el impeachment que llevó adelante la oposición brasileña sobre la presidenta electa Dilma Rousseff. A finales de agosto de 2016, el Senado llevó adelante un juicio político que suspendió a Rousseff y la apartó del cargo que había asumido democráticamente con más de 54 millones de votos. ¡Dilma! ¡Vocé es una vergonha! La verdad es que cuando uno veía el impeachment de Dilma Rousseff, a uno le avergonzaba lo que decían los diputados de la oposición, ¿no? Sus argumentaciones para destituir ilegítimamente una presidenta. Eso demostraba también una descomposición de un sistema político que es obligatorio que se ha transformado, ¿no? Seguramente yo tenía más vergonha que usted. Yo no pensaba que aquello estaba sucediendo porque era una cosa podre, era una cosa nojenta, era un discurso de gente que aparecía que no existía más. Una cosa atrasada, una cosa que fortaleció la idea de que existe una reforma política. Una discusión profunda para que a gente pueda tener partidos políticos más organizados, más representativos, porque no puede continuar del jeito que está. Presidente, pero con el proceso de industrialización y creación de empleo, con Bolsa Família, con la democratización y el acceso a la educación que ha vivido el Brasil, ¿no? Creación de universidades, personas que jamás hubiesen soñado estar sentados en un pupitre universitario, con todas estas movilizaciones sociales, ¿no? Con 50 millones de brasileños que accedieron a las clases medias. Para nosotros, aquí en Brasil, los pobres dejaron de ser problemas y pasaron a ser soluciones. Yo digo todo día aquí en Brasil. Si quer recuperar la economía brasileña, coloca los pobres en el orzamiento de la Unión otra vez. Porque, veja, la hora que una persona pobre tiene acceso a 50 reais, a 50 pesos, a 50 dólares, sei lá, aquel dinero, él vira consumo meia hora después. Y el consumo puede generar un empleo en el comercio y puede generar un empleo en una fábrica. Si usted no coloca el dinero para circular, la economía no crece. Entonces, es un círculo vicioso que el Estado tiene que estimular. Las personas creceron por esfuerzos propios y lo que el gobierno hizo fue crear la oportunidad para que ellos pudieran, con sus esfuerzos, descer. Porque, possivelmente, esta gente, después de tener acceso a una serie de cosas, podrían querer más. Y, quién sabe, nos también erramos y no assumimos el compromiso de hacer nuevas propuestas. De discutir con ellos el futuro, que es una cosa que me preocupa hoy. Es como discutir, sabe, un mundo nuevo para esta juventud. Que tiene mucho más facilidad de llegar a universidad, que tiene la internet a disposición, pero que no tiene empleo, pero que no tiene salario. Y por eso que yo digo, solamente un partido como el PT, que hizo la política de inclusión social que nosotros hicimos, tiene autoridad moral para defender su legado y para propor cosas nuevas. Ahora, cuando entra un gobierno que habla de reforma, aquí y en Argentina, ¿qué significa reforma para un pueblo trabajador? Cuando él va a reformar la casa, significa que él va a mejorar la casa de él. Cuando el gobierno habla en reforma, no es para mejorar las cosas para el pueblo, es para piorar. Entonces, las reformas que el gobierno habla, es para mejorar los banqueros, los empresarios, o sea, tirando los derechos de los pobres. En Ecuador, y estoy seguro que también en Perú, en Argentina, etc., cualquiera que ha sido un emporio económico, ponía un periódico o un canal de televisión, para informarnos, para defender el emporio económico. Nosotros no queremos controlar a nadie, las posiciones de nadie. Lo que nosotros no queremos es concentración económica, un oligopolio de los medios de comunicación. En el pasado, los sectores conservadores buscaban los tanques y las botas para el quiebre institucional. En las décadas del 60, del 70, en nuestros países. Hoy parecen haber encontrado rumbos distintos, con el rol del Partido Judicial, que reemplazó al Partido Militar, y también la enorme injerencia de los medios de comunicación en estos procesos destituyentes y desestabilizadores en nuestra región. ¿Cómo observa ese proceso hoy en América Latina, no solo en el Brasil? Mira, es extremamente grave, primero, la negación de la política en los países de América Latina. O sea, se trata de crear la idea que la política es una cosa imprestable y que fuera de la política tendría más condiciones de resolver los problemas del país. Y yo afirmo, categóricamente, que fuera de la política es fascismo, es nazismo, es autoritarismo, no es democracia. Entonces, nosotros no podemos negar la política y el pueblo tiene que comprender que si la política no está bien, nosotros necesitamos mejorarla. Si los candidatos no son buenos, nosotros podríamos derrotarlos. Si los partidos no son representativos, nosotros tenemos que crear nuevos partidos políticos. Pero tenemos que tener consciencia que no habrá democracia con los medios de comunicación en manos de media dúzia de familias en cada país. En el caso del Brasil, son nueve familias que deten el control de los medios de comunicación no dando información, no dando información, haciendo política. Aquí en Brasil, hubo momentos en que yo era presidente de la República, yo era candidato, y candidatos que tenían 3% de voto tenían más tiempo en un noticiario que yo. En una demostración de que ellos escolhen quién va a ser el candidato. Conmigo ya tenía acontecido en 1989. Hay, en realidad, un partido llamado Mídia, que toma decisión, que julga, que dice quién gusta y dice quién no gusta. Y eso depone contra el régimen democrático. Aquí en Brasil, los poderes del judiciario quieren sustituir la política. Entonces, hay un pacto entre la política federal, el Ministerio Público y la Mídia, en que los acusados y los advogados fican refén de un julgamiento público antes de ser considerado culpado antes de se investigar. Las personas no se preocupan más con los autos del proceso, con la prueba. Las personas están preocupadas con la opinión pública. Entonces, eso es muy antidemocrático, eso no respeta los derechos humanos y no respeta la libertad de las personas se defendernos. Y veja que todos nosotros que pensamos así, los democráticos, acreditamos en la democracia y queremos que la corrupción sea banida de América Latina y de cualquier país del mundo. Porque ella no existe apenas en América Latina, ella existe en el mundo entero. Veja lo que sucedió con Cristina. Cristina brigó, aprovó en el Congreso, aprovó y no se cumplió. Y ahora van se revogar casi todo lo que a Cristina pensó en hacer, en una demostración de que a mídia tiene más poder que muchas veces las otras instituciones. Sí, sí, sí. Cuando usted ve que el Poder Judicial se subordinar a opinión pública, este representante del Poder Judicial no debería ser un empleo vitalicio, un cargo vitalicio con imunidad. Él debería ser candidato y disputar elecciones porque ahí se preocupa con la opinión pública. Él tiene que se preocupar con los autos procesuales y con las pruebas que tiene para hacer el julgamiento. Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe, esto es mala impulsión, esto es politiquería, esta gente hace política, no informa. Los gobiernos que se engajaron en populismo fiscal llevaron sus respectivos países a situaciones económicas muy difíciles. Y la verdad es que cuando llega la época de las elecciones hay un problema de pele. Los gobiernos que tienen las personas que no están ideologicamente subordinadas a ellos. Los gobiernos que tienen preconceito. Los gobiernos que tienen políticas de inclusión social. Elos gobiernos que tienen que gubernos que gobernamos a los intereses del mercado. Los gobiernos que gobiernos que gobernamos a los intereses del mercado. Los gobiernos que gobiernos que gobiernos que gobiernos para 30% o 35% de la población. Los gobiernos que no se preocupen con los pobres. Yo, en el comienzo del gobierno de Chávez, iba a Venezuela y via como la imprensa trataba Chávez, yo no pensaba que pudiese suceder en Brasil y sucedía igual, o peor. Yo imaginaba hasta que ellos no gustaban mucho de mí, porque yo era hombre, era nordestino, era, sabe, y no era formado, pero yo dije, bueno, el tratamiento que ellos van a dar a Dilma es diferente, a Dilma es mujer, a Dilma viene de sectores medios de sociedad, es bien formada, ledo, ledo engano. Cuando ellos resolveran hacer campaña contra Dilma y contra el PT, ellos comenzaron el golpe en las manifestaciones de junio de 2013, tratar a Dilma igual o peor que me trataron. Presidente, usted fue decisivo en la elección de Dilma como candidata a presidenta del PT. Y en su vida, quizás, las dos personas más influyentes han sido su madre y su compañera de toda la vida, Marisa. ¿Qué influencia tuvieron ellas dos como figuras para usted para haber elegido a la primer mujer que pudo representar a un partido de los trabajadores y acceder a la presidencia? Yo creo que mi madre tenía muchas razones para que yo la admirase. Por su vida, por lo que ella vivió, por su coraje, por los consejos. Y a Marisa, porque fueron 43 años de casamiento, yo cuando tomé posse en el sindicato, ya estaba casado con Marisa, ya tenía un hijo con Marisa, después tuvimos más tres hijos, fundamos el PT junto, viajamos el Brasil con el PT. Entonces, ellas significaron mucho en mi vida para comprender que las mujeres necesitan ocupar un espacio muy fuerte en la política. Y a Dilma, ella fue indicada para presidente, no apenas por ser mujer, pero por las cualidades profesionales de Dilma, por la lealdad y por la historia de ella. Obviamente que ella puede haber cometido errores políticos que ciertamente yo no cometería, y yo puedo haber cometido errores que ciertamente ella no cometería. Pero yo tengo mucho orgullo, mucho orgullo de haber sido, en 500 años de historia, el primer presidente a hacer una sucesora mujer. Transmite a paz presidencial a señora presidenta de la República, Dilma Rousseff. Y yo convivi, yo convivi con Dilma, yo convivi con Michelle Bachelet, yo convivi con Cristina, convivi con Laura, en Costa Rica. Yo tuve una relación extraordinaria con estas mujeres y yo no me olvido nunca que cuando yo dejé la presidencia, yo tuve una conversa con Chávez y yo le dije con Chávez, Chávez, de aquí para frente, te va a tener que cambiar de comportamiento. Porque una cosa era lidar conmigo y con Kirchner, otra cosa va a ser tratar con Dilma y con Cristina, porque la mujer es mucho más dura. La mujer es mucho más dura. La mujer, cuando entra en la política, la mujer se impone más. ¿Y le hizo caso Chávez, presidente? Yo creo que él fue obligado a hacer. Porque la Cristina y la Dilma no lo trataban con la flexibilidad política que yo y Kirchner sus trataba. Lula da Silva se convirtió hoy el candidato más votado de la historia. Chicos, nunca más vamos a presentar a la clase trabajadora. Al asumir la presidencia de Brasil, Lula da Silva heredó un país injusto en el que el 10% de la población más rica concentraba más de la mitad del capital nacional. Pero en 8 años de gobierno lideró un proceso de industrialización nacional y redistribución de las riquezas en que los planes sociales y la fuerte inversión en educación pública permitieron que millones de personas ingresaran a la clase media reduciendo drásticamente el nivel de la pobreza. Usted al asumir la presidencia subió varios de suministros a un avión y les hizo recorrer partes de ese Brasil que no reclama, de ese Brasil olvidado. ¿Cuánto ha cambiado ese Brasil en el gobierno del PT? Usted sabe, Nicolás, que yo tengo un arrepentimiento de no tener hecho todo año una viaje con todos los ministros por los lugares más pobres del Brasil. Yo pienso que fue una cosa extraordinaria porque yo los llevei a los lugares más pobres y lugares que tuvieron mejorías sustancias. Yo creo que tuvimos en 12 años de PT la mayor ascensión, la mayor inclusión social de toda la historia de este país. En este periodo, tuvimos un conjunto de políticas públicas combinadas a una política de generación de empleos aumento del salario mínimo y inclusión social con programas como Fome Zero después se transformó en Bolsa Família después Brasil Sem Miséria programa Luz para Todos programa de compra de alimentos crédito para o pequeño produtor rural y la informalización del micro y pequeño empresario resultó que durante nuestro periodo de gobierno todo año los trabajadores tuvieron aumento real de salario el salario mínimo aumentó 74% un aumento real Só para usted tener idea de valor cuando llegué a la presidencia en marzo de 2003 el Brasil tenía para crédito disponible a toda sociedad brasileña entre público y privado 380 billones de reais cuando yo dejé a presidencia o mejor cuando a Dilma dejó a presidencia nosotros ya tíamos 3,7 trilhões de billones disponibilizados para crédito a sociedad brasileira en ese periodo fueron generados 22 millones de empregos formales en cuanto el mundo desenvolvido generaba 100 millones de postos de trabajo fechados elevamos 40 millones de personas a un padrón de clase media baja y tiramos 36 millones de miséria absoluta y yo quiero que cada hijo de cada trabajador tenga el derecho de hacer la universidad de ser llamado de doctor de ser enfrentado en este país interno hoy el desafío que se le plantea a Brasil cual sería el más importante si usted en algún momento puede volver a ser presidente bueno primero es obligación de cualquier governante governar para las personas que más necesitan yo volto a repetir los ricos no precisan del Estado quien necesita del Estado son los trabajadores que trabajadores que trabajan que trabajan que pagan los impuestos que ganan poco son aquellos que no tienen empleo son aquellos que están aposentados y ganan un salario pequeño entonces el Estado tiene que pensar en educación para esta gente tiene que pensar en salud para esta gente tiene que pensar en el bienestar de estas personas y solo tiene sentido governar para eso entonces las personas aquí en Brasil saben que yo respeto todo el mundo que en la misma sala que yo recibo un trabajador que cata material reciclado en la calle yo recibo la reina de Inglaterra pero en la hora de decidir los más pobres tendrán mi prioridad y ese cambio se da con el inicio del siglo con los nuevos gobiernos populares con Chávez con usted con Kirchner después con Evo con el Frente Amplio en Uruguay y quizás el hito del cambio fue Mar del Plata en el 2005 cuando se elijo o no a la Alca fue un marco importante que fortaleció mucho mi relación con Kirchner y creo que como debe tener muchos jóvenes argentinos que van a assistir este programa yo creo que era importante que a gente intentase mostrar para los jóvenes lo que significó estos 12 o 13 años de gobiernos progressistas en América Latina en América Latina y Caribe en América Latina y Caribe para usted tener idea cuando nos llegamos el comercio intrarregional en América del Sur entre todos los países de América del Sur era de apenas 33 bilhões de dólares en 2011 se ha llegado a 135 bilhões nosotros crecemos 4 veces de 2002 a 2011 en América Latina en América Latina el comercio intra en América Latina era de 49 bilhões de dólares entre todos los países llegó a 189 bilhões de dólares sólo para nuestros compañeros argentinos saberem cuando yo lleguei en el gobierno el comercio Brasil-Argentina entre exportación e importación el flujo era de 7 bilhões llegamos a 36 bilhões en 2003 yo voy a citar estos números sólo para las personas perceberem que cuando nosotros hicimos políticas de confiar unos en los otros de aumentar nuestra relación comercial nuestra relación política el crecimiento fue extraordinario nosotros aún somos tímidos para aprofundar todo lo que nosotros podríamos hacer conjuntamente para desarrollar nuestro continente muchas veces cuando estamos en frente de países ricos como Canadá y como los Estados Unidos muchas veces estamos pensando que ellos podrían ayudar a resolver nuestros problemas y nuestros problemas son nuestros Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano libre y justo patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos es una cuestión absurda casi anticultural y muy poco muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos ¿cuál es la principal causa que no se haya podido profundizar aún más la integración? más allá que el UNASUR ha sido un paso fundamental fue un paso extraordinario nosotros no avanzamos más en la UNASUR en la construcción de instituciones multilaterales por ejemplo, la cuestión del Parlamento de América del Sur es una cosa frágil aún el Parlamento de América del Sur es una cosa frágil aún ¿sabes? no tenemos muchos instrumentos aún ¿sabes? todavía somos mucho Estado Nacional ¿sabes? se aprova una cosa y demora años y años y años para ser votado en el Congreso Brasileiro después lleva años para ser votado en el Congreso Argentino después lleva años para ser votado en el Congreso y pasa décadas de que no conseguimos aprovar las cosas porque es una cuestión cultural también ¿sabes? es una cuestión cultural las personas vivieron 500 años siendo subordinadas a la colonización y... ¿sabes? es difícil evoluir yo fui, yo iba a México y yo no conseguía entender por qué que los empresarios mexicanos tenían tanto miedo de los empresarios brasileños y no tenían miedo de los empresarios americanos que estaban comiendo ellos en la dentro del México es porque durante 500 años el Brasil era un enemigo yo creo que todavía va a llevar tiempo pero cuando llegué a la presencia del Brasil y eso debía tener en la Argentina del mismo jeito o sea, muchos diplomatas argentinos y muchos diplomatas y muchos diplomatas argentinos tenían preconceitos contra el Brasil ¿no? 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 diplomacia argentina la importancia sabe? del Brasil en la vida de Argentina no es una tarea que demora 10 años puede demorar 20, 30, 40, 50 años tienen que saber de 2004 a 2014 la presidencia social y la seguridad fueron superavitarias ¿y sabe por qué? porque nosotros generamos 22 millones de empresas muchas veces inclusive las relaciones entre los países están mediadas por los intereses a veces no solo del sector financiero sino también de los sectores industriales ¿no? que San Pablo tiene una mirada crítica o el sector industrial de San Pablo lo que puede ser la Argentina ¿por qué no logramos realmente avanzar más en la integración de nuestra cadena de valor industrial entre nuestros países? Mira, déjame decir una cosa yo tengo orgullo de ser criticado aquí en Brasil porque yo defendía que el Brasil no podía querer ser grande sezín Yo, varias veces, varias veces, conversé con empresas para la necesidad de invertir en otros países de América Latina, era intentar crear, sabe, una cultura empresarial latinoamericana. Nosotros necesitamos construir alianzas que permitan todos crecer juntos, todos crecer juntos. Y yo, muchas veces, en reunión con la Unión Europea, sabía, concordaba con el derecho de la Argentina a querer se industrializar. Porque si dependen de la Unión Europea, ellos solo querían importar commodities nuestras y exportar para acá solo productos manufacturados. Y eso era porque no tenía acuerdo, porque ellos no aceptaban la idea, sabe, de que nosotros vendemos los manufacturados para ellos. Es por eso que no tuvieron acuerdo, no es porque Argentina es ruido o Brasil es ruido, es porque nosotros queríamos tener el derecho de competir industrialmente. ¿Y cuál es para usted, Presidente, el principal limitante para el desarrollo industrial de América Latina? ¿Esta falta de coordinación? ¿La mirada del corto plazo que siempre nos gobierna? El mejor momento para un país se industrializar es con el crecimiento económico. Si hubiera crecimiento económico, habrá industria automóvilística querendo se implantar en Argentina, habrá industria naval, habrá industria espacial. Ahora, cuando la economía está parada, sabe que el pueblo no puede comprar, que el pueblo no tiene crédito, no tiene financiamiento, nadie quiere hacer inversiones. Ahora, ¿el campo popular tiene la fuerza necesaria para regular al capital financiero internacional, al sistema financiero, a esos actores que tienen la capacidad de hackear nuestra democracia? Pero, Nicolás, este es otro problema. Es otro problema que nosotros vamos tener que discutir en las próximas generaciones. Es que nosotros necesitamos tener instituciones multilaterales con representatividad para tomar decisiones que envolvamos muchos países. Entonces, yo pienso que nosotros necesitamos crear instrumentos para que nosotros podamos interferir globalmente. Voy a te decir una cosa, no hay ninguna explicación. Argentina y Brasil, hacer comercio bilateral, utilizando el dólar como una moeda de referencia. Los gobiernos de Argentina y Brasil, en la gestión de Cristina y de ustedes, tomaron la decisión del intercambio comercial, hacerlo nuestras propias monedas, dejando de lado el dólar. Decisión que no se pudo aplicar. ¿Por qué no se logró esa medida que hoy se tiene un impacto tan importante? Porque nosotros no hicimos una ley obligatoria. Era optativa. Segundo, los empresarios confiaban más en el dólar que en el peso y en el real. Tercero, los bancos centros tenían que, todo día, fechar un acuerdo, fechar las cuentas entre los dos países. Y yo creo que había desconfianza política. Entonces, no mandó. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que Obama quedó hasta preocupado que nosotros queríamos crear una nueva moeda. Yo no quería que el dólar tuviera el poder sobre el comercio mundial que él tiene. No fue una decisión multilateral del dólar ser referencia. Fue una decisión americana. Creo que nosotros avanzamos mucho en muchas cosas, pero nosotros aún tenemos problemas históricos. O sea, la política de los colonizadores fue creada la vieja teoría de dividir para reinar. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos evolucionar un poco más. ¿Sabe? Nosotros empezamos, hicimos muchas cosas, pero todavía hay mucha desconfianza entre nosotros. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión de hacer un paro. Pero no la entiendo y no ayuda en nada, en nada a los trabajadores. Y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible. El presente de Brasil y de Argentina, en ese sentido, lamentablemente, son muy parecidos. Los mercados internos muy depreciados, falta de consumo. Y gobiernos que tienden a liberalizar la economía, destruyendo empleo, concentrando riqueza, transferiendo riqueza. En ese sentido, estamos, piensa usted, presidente, ante un repliegue temporal o ante un fin de ciclo de los procesos progresistas en América Latina. Veja, yo creo que no es el fin de un proceso progresista en América Latina. Yo creo que hubo una tempestad, el pueblo fue induzido a acreditar en muchas inverdades. Es bien verdad que nosotros también erramos. También erramos, sabe? El PT también comió el T.E., el gobierno también erró. Pero es bien verdad que el pueblo que otro día estaba en la calle contra el gobierno del PT, ahora está en la calle contra el gobierno del PMDB. Y el movimiento social está se fortaleciendo otra vez, porque está descubriendo que todas las reformas que son feitas son para disminuir los derechos del pueblo trabajador. Presidente, ¿cómo ve la Argentina desde el Brasil? Bueno, muchas veces las noticias que llegan de Argentina aquí deben ser semelhantes a las noticias que llegan de Brasil en Argentina. La economía no va bien, el Brasil no va bien en Argentina. Me parece que lo que está mejor es el gobierno de Argentina, que fue eleito democraticamente, que está mejor que el Temer. a mucha persecución a la compañera Cristina, como la persecución a Dilma, a mí, y a muchas acusaciones infundadas. Y yo fico triste. Yo fico triste porque yo pienso que necesitamos reconquistar el derecho de dirigir nuestros países y hacer el pueblo volver a ser feliz. Pero la esperanza sin prevencia al miedo era el eslogan de su campaña. Yo creo, yo creo, yo creo que es posible si a gente construyra un proyecto nuevo, una cosa nueva, para la sociedad brasileña, para la sociedad argentina. Yo soy muy otimista. Yo acompañé el proceso electoral de Argentina. Obviamente que yo no yo no hago el julgamiento de Argentina. Pero podría haber ganado en Argentina las elecciones. Podría haber ganado. Yo creo que hubo problemas políticos internos que no cabe a mí hacer julgamiento. ¿Sabe? Como nosotros ganamos las elecciones aquí en Brasil, fue una elección difícil, muy difícil, pero también por problemas internos, por equívocos. ¿Sabe? Los sectores que más necesitan del Estado. Siempre que pierden es la parte más pobre. Es la parte de las personas que más necesitan que el Estado exerza un papel de crear oportunidades y de tornar el Estado más igual para todos. Una cosa yo sé. Si yo voy a volver, y de su suerte también depende toda América Latina, con la esperanza de dar vuelta a este ciclo de retroceso en manos de gobiernos neoliberales. Presidente, tengo una pregunta acá de un compañero de Argentina que quería compartir con usted, porque siempre en las entrevistas hay una persona invitada que le hace una pregunta. Víctor Santamaría, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Edificios, que le hace una pregunta. Querido compañero Lula, como siempre es un gusto saludarte como trabajador a trabajador, de sindicalista a sindicalista, de todo el tiempo que hemos transcurrido, más que en la gestión pública, sino también al lado, como siempre lo hacemos, de cada compañero trabajador en nuestros respectivos países. Mi pregunta hoy para vos es ¿qué te imaginás? ¿Cuál es el rol del movimiento obrero tanto en Brasil como en la Argentina o en toda la región también? ¿Cuál es ese rol? ¿Y qué deberíamos hacer los trabajadores para volver nuevamente a esa senda de producción, de trabajo, de inclusión, donde tuvimos durante muchos años gobiernos progresistas, gobiernos populares, gobiernos populares que han llevado adelante esas consignas y esos valores? Así que te dejo esta reflexión y estoy seguro que con tu sabiduría y con tu inteligencia de trabajador y sindicalista la vamos a poder responder. Y así que aguardo esa respuesta muy ansiosamente. Muchas gracias. Bueno, querido Vítor, yo acredito que para los trabajadores y para el movimiento sindical a nuestra pasión por el planeta Terra es luchar siempre para conquistar siempre mejores condiciones de vida. Y aquí en Brasil, hoy, el movimiento sindical está en la calle, lutando mucho, combatiendo mucho y el movimiento sindical sabe que la chance del movimiento sindical es efectivamente la conquista de más democracia. La democracia va a permitir más empleo, va a permitir más salario, va a permitir más ganho. Por tanto, la democracia es una cosa que no puede salir nunca de la pauta de reivindicación de los trabajadores argentinos, brasileños y del mundo entero. Yo, Vítor, quiero desejar a mis hermanos argentinos, a los trabajadores, que luchan como ustedes saben luchar, porque ustedes no pueden permitir que haya retroceso en la historia guerrera del pueblo argentino. Para terminar el programa, en estos nuevos tiempos de las comunicaciones tan breves, preguntas de 140 caracteres para ser respondidas lo más rápido posible. ¿Cómo definiría usted su América Latina ideal? En pocas palabras. Ahora, América Latina es más justa, con más empleo, con soberanía, ¿sabes? Sin fronteras, con un pueblo podendo transitar de un país para otro. Usted, que ha sido candidato tantas veces hasta alcanzar la presidencia, ¿de qué le costó recuperarse más? ¿De la derrota con Collor de Mellor en una elección que parecía ganada? ¿O en la derrota de Brasil con Alemania en el último Mundial? Ese 7 a 1, tan doloroso para América Latina, no solo para Brasil. Bueno, de Collor, yo ya me recuperei y ganamos cuatro elecciones. De Alemania, yo solo voy a recuperar cuando Brasil ganara de Alemania de 7 a 1. ¿Y dónde estaría hoy, presidente, si no hubiese sido un dirigente sindical que terminó transformándose en un dirigente político? No sé. Tal vez estivesse con muchos compañeros meus, aposentados, dentro de casa, cuidando de la familia. todo lo que yo no quiero. Yo no quiero ficar en casa. No quiero. Sinceramente, yo prefiero, ¿sabes?, ir trabajando. ¿Y de ese niño que pasó hambre, que tuvo un padre ausente, que hizo de la lucha su vida, cuando se dio cuenta que podía acceder realmente a la presidencia? Yo no me di cuenta nunca. Cuando yo fui lanzado candidato a presidente en 1989, yo achaba que los compañeros del PT estaban brincando conmigo. Sentía un monte de figurones políticos, ¿sabes?, siendo candidato a presidente, lanzar un metalúrgico. y ahí, cuando yo fui para el segundo turno y tuve 47% de los votos, ahí yo comecei a acreditar que era posible ser presidente de la República. Hasta entonces, yo pensaba que, por la vía de voto, yo no llegaría a la. Y después de la elección con Collor, yo descubrí que yo podía llegar a la. Y llegamos. ¿Y valió la pena todo este esfuerzo? Valeu la pena. Valeu la pena, Lígola, porque este país y todos los países de América Latina no nacieron para ser pobres. Pobres es la cabeza de quien dirigió este país durante tantos séculos. Si bien la totalidad de las necesidades de los sectores más vulnerables de Latinoamérica no fueron respondidas durante la década de gobiernos progresistas, millones de personas fueron alcanzadas por los avances en el acceso al trabajo formal, la salud y la educación, elevando su nivel de vida y renovando sus esperanzas. Pese a que el actual retroceso que atraviesa América Latina hizo que la región tomara otro rumbo, dirigentes como Lula y la Silva buscan retomar la presidencia para dar pelea contra los sectores concentrados de la economía y afianzar el proceso iniciado años atrás, reivindicando las demandas de los sectores más postergados. Como latinoamericano le digo, presidente, la enorme expectativa que tiene nuestro continente que Brasil recupere el camino de la democracia, el camino del desarrollo con justicia social para que pueda también profundizarse la integración y profundizarse ese desarrollo que incluya a todos los pueblos latinoamericanos. O Nicolas, Juan, hoy yo tengo más noción del papel que el Brasil podría jugar en América Latina y yo compreendo también por qué que los americanos no quieren que el Brasil sea protagonista internacional y aquí en América del Sur. Y hoy yo tengo más clareza que si Brasil y Argentina se ponen de acuerdo trabajen juntos y elaboran proyectos de desarrollo juntos y nosotros seríamos una potencia. Por tanto, Brasil y Argentina tienen que estar juntos construyendo la unidad de América Latina. Esa es una cosa que yo acredito propiamente. Muchas gracias, presidente. En el próximo programa veremos cómo vive México la llegada de Donald Trump al poder. Viajamos hasta el país azteca para dialogar con referentes progresistas que promueven que el muro sea una oportunidad para la Unión Latinoamericana.